Ubicada en uno de los desarrollos con mayor crecimiento y mejor ubicación aquí en Querétaro, Casa María está lista para convertirse en tu nuevo hogar. Yo soy Mariana González y hoy tú y yo vamos a dar un recorrido con ti. Enlistada en 3.750.000 pesos, esta propiedad tiene un terreno de 135 metros cuadrados y una construcción de 204 metros cuadrados. Y lo mejor de todo es que se entrega así, completamente amueblada. En planta alta vas a encontrar dos habitaciones secundarias que comparten baño completo, una con balcón y ambas con excelente iluminación. Y la habitación principal con cama king size tiene walk-in closet y baño completo de luz. Y la cereza del pastel es este sótano que sirve como family room o como área social lista para esperarte a que la estrenes con todos tus invitados. Esta casa está enlistada en 3.750.000 pesos y está ubicada en una de las mejores privadas aquí en Refugio, en Bojai. ¿Quieres conocerla? Escríbenos en fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!